Hola, amigas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy prepararé un delicioso postre, mazamorra de plátano. Bien, acá tengo dos unidades de plátano villaco, ya maduros, ya estos plátanos son ya maduros, también se puede usar para poder freír, ya estos plátanos están deliciosos porque están maduritos, ya y vamos a necesitar también vamos a necesitar canela y clavo de olor y 600 mililitros de agua y leche evaporada y una cucharita de esencia de vainilla y azúcar al gusto, si es que falta porque estos los plátanos ya son dulces, contienen su azúcar propio, entonces no es tan necesario echar azúcar, pero si les gusta aumentarle, les gusta más dulce, lo pueden aumentar una cucharita de azúcar, no hay problema. Entonces vamos a empezar con la preparación de la mazamorra de plátano. Este plátano, esta mazamorra, especialmente para los niños que les encanta, ¿no? Un postrecito al atardecer o también lo pueden comer en la mañana o cualquier hora del día, ¿no? Es muy rico. Entonces vamos a empezar con la preparación de la rica mazamorra de plátano. Bien, ya acá corté ya en trozos los dos plátanos, ahora vamos a echar a la olla. Bien, acá tengo ya el agua y la canela y el clavo de olor, entonces vamos a echar ahí los plátanos, ¿no? Bien, ahí vamos a dejar que dé un hervor. No, este platanito va a hervir por, hasta que se cocine por completo, ¿ya? Por 10 a 15 minutos. Se tiene que estar completamente, este, cocinado o zancochado los plátanos y lo vamos a dejar que enfríe después y lo vamos a licuar, ¿ya? Retirando, obviamente, la canela y el clavo de olor. Entonces, ya vuelvo en un momento. Bien, ya pasaron 15 minutos acá los plátanos y ya están zancochados por completo. Acá como ven, mira, suavecito. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es apagar la cocina y lo vamos a dejar a que enfríe por completo para poder licuarlo. Bien, entonces, ya vuelvo en un momento. Bien, entonces vamos a empezar a licuar los plátanos. Bien, acá como ven, está muy espeso. Entonces, lo que voy a hacer es echarle, agregarle la leche, la leche evaporada. También pueden hacer con la leche fresca. Y ahora sí, vamos a continuar licuándolo. Bien, ahí está. Ahora le vamos a agregar un poco más de leche. Ahí nomás. A ver, vamos a probar. Si ven que está muy espeso, cuando licuen, de repente les falta, pueden aumentarle un poco más de agua, agua hervida o pueden agregarle la leche, ¿no? Para poder licuarlo hasta que esté suave, ¿no? Que se pueda licuar. Vamos a echar. Vamos a echar un poquito de esencia de vainilla. Ahí nomás. Listo. Los plátanos eran medianos, no eran tan grandes, pero de todas maneras se ha espesado mucho. Yo le puse en 600 mililitros de agua. Mejor pónganlo en 800 mililitros de agua, ¿no? Porque se espesó. Hay que dejarlo que enfríe. Y retirarlo toda la canela, el clavo de olor, para poder licuar. Si, como les digo, cuando están, al momento que están licuando, de repente ven que está muy espeso, hay que agregarle un poco más de líquido, ¿no? Agua. O leche. Listo. Azúcar en este punto está muy bien. Perfecto. No necesita azúcar. Pero si les gusta un poco más dulce, entonces pueden agregarle, ¿no? Es al gusto. Bien, amigas, amigos, plato servido. Así me quedó la mazamorra de plátano muy rico. Prepárenlo. También suscríbanse a mi canal y denme una manito arriba. Muchas gracias. Estaré bajando más videos. Hasta la próxima. Gracias.